De Nueva York a Los Ángeles, los inmigrantes no fueron a trabajar, no llevaron a sus hijos a las escuelas, evitaron compras de combustible, por ejemplo, intentaron por diferentes medios poner de relieve el costo para Estados Unidos si ellos no participan. Los inmigrantes nutren a Estados Unidos, se leía en las puertas cerradas de algunas de las tiendas, establecimientos, incluso de lo que pertenece a el actual presidente, fue una respuesta, esa sí fue importante, es así para solidarizarnos con ellos y pedirles que sigan en esa tarea de demostrar cuánto nos necesitan. Fíjate que notablemente fue mucho mayor la respuesta. En ciudades que no consideramos tradicionalmente como llenas de mexicanos o de inmigrantes mexicanos, se notó en ciudades como Nueva York, Washington, Boston, Chicago, y donde fue notable. En Los Ángeles, curiosamente, no fue tan avasallador como hubiera sido de esperarse. Muchos fueron a la escuela, abrieron los restaurantes, todo. Es que las tareas más difíciles tradicionalmente fueron poco a poco cambiando, encomendadas en principio a gente de color, como lo vemos todavía en las películas que se filmaron en cierta época anterior. Fueron cayendo bajo las espaldas de mexicanos. Sí, sobre todo en la agricultura. En donde se requería ganas de trabajar, brazos sanos y gente interesada en ganarse con el sudor de su frente un buen sueldo. Sí, y hay muchas cosechas que demandan de la intervención humana. O sea, todavía no hay una recolectora de tomates, una máquina que recolecte los jitomates. Porque por eso yo creo que les da en la torre, ¿no? Y en el algodón todavía se necesita al ser humano para que no entre tanta basura. Esta última película que hizo el mexicano... Ay, se me fue ahorita que salió el... No, 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 Araú. El amigo de Gael García. Diego. Diego. Diego Luna. Sobre un campesino, Julio César, que se encargaba, era parte de los que cosechaban la uva, y que hace todo un movimiento pacífico para que se les tenga más consideraciones a todos estos campesinos. Eso ya sucedió hace algunos años, pero es de ese tipo de movimientos que han ido surgiendo a través del tiempo en donde se ve todo el peso que tienen los inmigrantes en sus cosechas, en sus siembras. Bueno, ayer me quedé yo con la boca abierta. Donald Trump enfrentó preguntas muy difíciles y respondió serenamente, sensatamente, calculadoramente, calculadoramente, puso los puntos sobre las ies y se quejó de las filtraciones de la prensa que insiste en que son chismosos, falsos y que tratan de deformar la verdad. Oye, estuvo muy bien, todo improvisado, todo enfrentando a los detractores que le tenían preguntas muy difíciles. Pues sí, va aprendiendo, sin duda. ¿Y por qué? Nunca ha sido tonto. Donald Trump no tiene un pelo de tonto. Lo que pasa es que es visceral, pero es lo que querían. Él es un showman, que les llaman, un hombre espectáculo. Sabía lo que la gente quería oír. Y así se portó. Y cuando requiere el asunto ponerse serio, por eso no estoy tan de acuerdo con que esté loco en nada. Su primera acción importante de gobierno fue sentarse con los dueños de las empresas más grandes de Estados Unidos, Apple, Microsoft, Ford, General Motors, sentarse, literalmente, con ellos en la misma mesa y ponerse de acuerdo. ¿Qué loco es eso? El presidente reflexionó en voz alta sobre los aspectos de un holocausto nuclear. Lanzando dardos envenenados a diestra y siniestra, en un tono volcánico nunca antes visto, en un presidente estadounidense, combativo, visiblemente irritado. Este magnate defendió los intereses de su gobierno y arremetió contra los medios, la justicia, incluso contra la oposición demócrata, a la cual acusó de ser mala perdedora y saborear su gestión. Yo lo vi como un campeón parado en el centro del ring, que iba derrotando poco a poco a los retadores, representantes de la prensa. Yo al revés, ganó, pero se la van a seguir haciendo cansada, cansada. Pues sí, pero es un hombre de lucha. Ya lo vimos. Ayer se desnudó totalmente y enfrentó todos los embates habidos y por haber. Y tiene los calzones bien puestos. No habrá sido más bien como el que da el manotazo en la mesa y dice, aquí el que manda soy yo y se cree lo que yo les estoy diciendo. Porque dicen, una de las debilidades más fuertes de su gobierno, más bien es el que ha habido muchísimas filtraciones desde adentro. Cosas que en realidad en otros tiempos y en otros gobiernos no se conocían, no tenían por qué saberse. Y actualmente siguen haciéndole mucho ruido, lo que de alguna manera le debilita ante los demás. Entonces, el ponerse contra la prensa, si sabe perfectamente, siempre le van a estar buscando su talón de Aquiles, a él y al que venga y a los que sean, siempre. Pero por qué ese manotazo y el decir, a ver, las cosas son así y así, cuando en realidad mucha gente tampoco le cree. Hay que recordar que hubo un presidente que por una campaña de prensa... Cayó. Totalmente. Además, yo no sé qué filtraciones. Salvo su secretario que perdió el puesto por una filtración, que sin duda es investigación y espionaje, los demás son filtraciones planeadas, ¿eh? Lo de México fue. Eso fue al propósito y al drede. Claro, si él no hubiera querido, no sale. Entonces, no creo que vaya por ahí. Yo soy el jefe y créanme, tampoco. Le van a seguir investigando, le van a seguir pegando. Y nada de que fue golpazo en la mesa, ¿eh? Dio las razones suficientes y necesarias según él, según lo que él está viendo. Dio las razones, pero de ninguna manera fue... ¿Esto es así porque lo digo yo? No, no. Por el contrario, creo que ahora se mostró un rostro en el que hasta parece que piensa las cosas. Va aprendiendo. Sí, pero yo no creo, aunque esté bien fajado, no aguantas diez round. No los aguantas. Aguantas el primero, el segundo, y al cuarto ya vas sacando la lengua. Este se está subiendo a todas las peleas. Se va a desgastar. Pues vamos a verlo. Esto va apenas comenzando. Pero se vio un Donald Trump inteligente, sensato, consciente de cuál es su propósito, su fin, y está respondiendo a quienes votaron por él.